Internacional Venezuela. Laicos de Venezuela rechazan Asamblea Constituyente. En un comunicado publicado este lunes 26 de junio, el Consejo Nacional de Laicos de Venezuela expresó su rechazo a la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro y exhortó a detener la violencia en el país. Ante la grave crisis que vive actualmente Venezuela, el CNL, Consejo Nacional de Laicos en Venezuela, pidió no escatimar esfuerzos para evitar cualquier forma de violencia, que se respeten los derechos humanos y se busquen soluciones negociadas que abarquen ámbitos prioritarios como el político, económico, social y humanitario. Tras señalar que la convocatoria a la Asamblea Constituyente efectuada por Maduro en mayo de este año vuelve a la Constitución, el CNL recuerda la necesidad de respetar el derecho al voto por ser un derecho humano y es uno de los fundamentos de la democracia. La Constituyente además es innecesaria, es un peligro para la continuidad de la República y la paz de Venezuela, precisaron. Asimismo resaltaron que están obligados a desconocer cualquier régimen, legislación, autoridad, que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscaben los derechos humanos. También condenaron la brutal represión, el asesinato a mansalva de jóvenes manifestantes pacíficos, el robo de pertenencias, los ataques a la propiedad privada, la violación del domicilio y los daños a personas y bienes. El deber de las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad es respetar la Constitución, los derechos humanos y la dignidad de las personas. La ley de Dios es no matarás.